Bueno, esto cuando arrancó, había tres rampas nada más, y bueno, nosotros que éramos chiquitos nos costaba mucho hacerlas cada vez más grandes, y bueno, David vino una tarde, estaba dentro del parque, y nos empezó a dudar con la pala, y bueno, David le tenía muy claro con la pala. Nosotros en una tarde éramos cinco, hacíamos una rampita así, y cuando queríamos ver, David solo había hecho una así gigante, y bueno, así nos sacaba la vuelta con la pala a todos, y lo que hoy son los Virgos acá es por él, y por el esfuerzo que estamos haciendo. Y por todas sus ideas locas. Se le ocurría hacer cualquier rampa, o hacer un bordecito para volar a cualquier lugar, y se ponía, y lo hacía en cinco minutos, y ya lo saltaba, y nada, extrañamos un montón. Era un tipo que no tenía problemas con nadie, con nadie, o sea, no tiraba ni papeles al piso, el loco se comía un caramelo y se metía el papel al bolsillo. Amaba a los animales. Era muy bueno, no tenía maldad para nada. Un tipo que, qué sé yo, a mí por ahí me faltaba, no sé, un par de zapatillas para andar, o partes de la bici, y si él tenía me decía, tamá, te las regalo, te las vendo, me las pagás después, no hay problema. Y así nos fue dando una mano a todos, y por eso también lo queremos mucho. ¿Nos ayudaba en todo? Sí, en todo. Él nos ayudaba diciéndonos cómo hacer las pruebas, o sea, los saltos. Nos incentivaba y nos daba las técnicas para poder concretar el truco. Y, bueno, gracias a él, casi todos nosotros hemos hecho muchas pruebas, porque él nos ha enseñado y nos ha dado el aliento para hacer las cosas. O sea que prácticamente, Olivares está por él. Sí, sí. Y aparte que para nosotros es una forma de venir y estar con él, porque a pesar de que no lo tenemos físicamente acá con nosotros, ni puede estar con su familia ni nada, nosotros venimos acá y sentimos que estamos con él y que él está al lado nuestro y que se está cagando a la risa como era siempre. ¿Apá que ahora nos está mirando y se está cagando a risa lo que estamos haciendo y que nos emocionamos? Por ahí lo odiábamos porque llegaba los domingos a la tarde y éramos 15.000 andando y todos salíamos de allá y se metía él allá adentro y se mandaba unas rutinas de 5 o 10 minutos y nos salíamos y le decíamos, David, déjanos andar, loco, y no salía el tipo. ¿Entendés? Era llevado y se le hacía todo y cada truco que hacía te quedaba de cara. Todas perfectas, así. Trucos muy, muy locos. Un muy buen ejemplo de vida, de persona, de vida. También yo pienso mucho que él es así por el entorno en donde se crió, todo el apoyo que le dio la familia, que por ahí hay chicos que no tienen tanto apoyo de parte de la familia como la tuvo él o como la tenemos otros. Entonces hay chicos que les cuesta más andar con los temas de la economía, de la importación y todo. El deporte ahora, estos últimos años, se ha hecho un poco más difícil. ¿Por qué es más caro? Sí, por el simple hecho de que es más caro. Comprar una cubierta de que nos saliera a 400 pesos, pasaron a casi 1.000 pesos y es una cubierta nada más. Yo vi que él tiene los rayos enganchados. Como podés ver acá, no entran rayos a la Argentina y con Nico nos enllapamos a los rayos. Así los atamos para que nos duren un poco más y no tener que estar comprando tantos rayos porque se nos rompen cada dos días. Eso es bueno, eso lo tuvimos que hacer los dos porque no se consiguen cosas buenas. O sea, en la Argentina todavía el nivel de la industria no es tan bueno. Es pobre el BMX todavía. No, es pobre el BMX todavía no saben darle buenos tratamientos a las partes para que sean más duraderas. ¿Cómo se sienten ustedes en el momento de un salto? Cuando van en el aire de un salto nuevo o un salto zarpado así. Cuando salto siento libertad, me despejo de todos mis problemas, de todas mis obligaciones. Sentís que estás en otro mundo. Volás y más cuando hacés una prueba que venís practicando hace un par de días que te costó la prueba y la bajaste y te sentís tan bien con vos mismo que te alegrás. La satisfacción de uno mismo que, no sé, por ahí te pasa y que trabajás dos meses para juntar 3.000 pesos y comprarte un celular así y decir, oh, ¿y tengo esto? Bueno, nosotros nos sentimos así cuando bajamos una prueba. Y más si es una prueba que nos grafamos hasta abajo de la muerte. Nosotros lo utilizamos como un estilo de vida. Nosotros, o sea, el BMX es toda una familia. Nosotros si vamos a Córdoba, vamos a Mendoza, vamos a donde sea, por más que no nos conozcamos, nos vamos a saludar como si nos conociéramos de hace 70 años. Y si no tenemos dónde quedarnos o si nos falta comida, nos vamos a ayudar entre nosotros. Bueno, en realidad todos los viajes son así. Salir y compartir esto que es tan lindo con todos los amigos es muy lindo. Es como un grupo de hermanos, una familia muy unida. Pero vienen acá, miran un rato, dicen, sí, está bueno lo que hacen, es muy arriesgado que esto, que lo otro. Pero sí, viniste, miraste, acotaste, pero nunca dijiste, bueno, así como les ponemos una canilla de agua en la una cancha de fútbol, va a venir la municipalidad y te va a poner una canilla de agua para que puedas regar las trampas, o sea, ¿entendés? Tenemos que estar pidiéndole a los vecinos o cosas así que es totalmente innecesario, porque podrían dar aunque sea eso. Mínimo. Pero después viene gente que no entiende nada sobre el tema y te tiran basura, te tiran perros muertos, te tiran lo que sea. Es más, viene gente que nos hace un hueco en las rampas para llevarse tierra, ¿entendés? Nos rompen media rampa para llevarse tierra cuando vos ves lo que es este terreno y podés hacer un pozo con una pala y llevarte tierra. Agradecimiento a los vecinos que cuando hacemos los eventos acá nos dan electricidad, nos dan agua, siempre están atentos de que no nos falte nada. Gracias a cómo nos llevamos con la gente, tenemos ese apoyo que todos los años cuando hacemos los campeonatos están ahí y nos dicen, contá con nosotros para la luz, contá con nosotros para el agua. Al concluir el día de grabación, pude darme cuenta de que todo está conectado. Es decir, se parecían algunos de los aspectos que trataban en las notas a cosas que nos pasan a nosotros haciendo parkour o también con otros aspectos urbanos. El tema de los lugares, que se habló bastante, es algo que también nos pasa a nosotros. No en ese nivel porque el parkour es más adaptable. Pero, pero sí, sí en las cuestiones de que viene alguien y te rompe todo y cosas así. Cuando terminamos la producción de BMX, me di cuenta que los chicos eran más que solo gente que se juntaba a andar en bici. Eran como una familia. Yo también me emocionaba cuando ellos se emocionaban y era como, lo sentía también como, como si fuera amigo mío David, aunque nunca lo conocí. Era como, o sea, me transmitían sus sentimientos hacia él. Cuando vi el mural de David, me di cuenta que lo que estaba plasmado en esa pared era un te respetamos, un te vamos a extrañar, o un siempre vas a estar con nosotros. En esta ocasión le tocó a David, pero le podría haber pasado a cualquiera de nosotros. Bueno, gracias la verdad por el día que la pasamos jodas. Por el día, la buena onda, nos trataron re bien. Gracias a ustedes por la nota. Por darnos el lugar para mostrarle esto a la gente, que es tan lindo. Que se acerquen, que vean, que está bueno. Si tienen hijos, que los traigan con las bicis. Bueno, más de rasparse las rodillas y los codos, no les va a pasar. Es así, tienen que usar casco, rodillera. Todas las protecciones. Todas las protecciones. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. No, sí, lo traigo. Gracias. Gracias. ¡Sí! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video